Hola, esperamos que estén teniendo un buen día, nosotros vamos a exponer acerca de la ciudad colonial de Pátzcuaro. Nuestro equipo está conformado por Andrea, Jimena, Laila, Yasmín, Asli, Mariam y su servidora Elizabeth. Somos el equipo 3, comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno, aquí pusimos un saludo, que es Buenos Días, que es Nere Erantzko, que bueno, es un saludo en Purépecha. Bueno, Pátzcuaro al principio del siglo XIV se podía traducir como lugar de las piedras a la entrada de donde se hace la negrura. Este se podría decir que se refiere a la zona lacustre, la que era considerada más bien como la entrada al inframundo. Pero después se le dio la interpretación de la puerta al cielo, porque también se pensaba que era un lugar de ascenso y de descanso de los dioses Purépechas. Y bueno, este Pátzcuaro se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2002. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre su historia. Y bueno, se remonta a la época prehispánica, cuando los chichimecas llegaron a este paraje alrededor del año 1000 después de Cristo. El primer cacique organizó el señoría y bueno, Pátzcuaro surgió como ciudad sagrada y de descanso. Posteriormente, en 1538, durante el proceso de la conquista y la evangelización, se fundó el Obispado de Michoacán, donde ahí estuvo el primer obispo don Vasco de Quirorga. Y bueno, aquí también en 1553 obtuvo la confirmación del título de ciudad y también se le dio su escudo de armas. La cultura principal es los Purépechas o los Tarascos. Esta es una cultura que se situó cronógicamente en el horizonte postclásico cerca del siglo XIV, aunque perdió su independencia posteriormente ante los españoles en 1521. Bueno, tenía una economía mixta que se basaba en la caza, la pesca, la agricultura y la recolección, y su política era centralizada y jerarquizada. Es decir, que en la cúspide se encontraba el calzonzi, que era el máximo gobernante, y le seguían el sacerdote o la persona con mayor cargo religioso. Se situa principalmente en la región de Zacapú, alrededor del lago de Pátzcuaro, y abarca 22 municipios. Sus creencias religiosas eran politeístas, aunque después de la colonización la mayoría se volvió al catolicismo. Y dos de sus expresiones culturales más importantes, que fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, fueron La Noche de los Muertos y su música autóctona. Actualmente estas culturas siguen vigentes, aunque no se trabajan de la misma manera. Siguen con sus creencias religiosas, católicas, pero ya no... Y bueno, siguen con sus mismas lenguas, pero ya no... Perdón. Pátzcuaro es un pueblo que ofrece placeres sencillos, pero intensos. Siempre nos regala la impresión de ser un lugar con una marcada personalidad indígena, que perdura a pesar del sincretismo con las costumbres españolas que se incubó en la época colonial. Este poblado también se le puede conocer como lugar donde tiñe de negro o lugar de cimientos de templos. Fue fundado en 1362 y es una ciudad donde los españoles o emperadores purépechas lo tomaban como sitio de recreo y en aquel entonces la capital era Sitsutsán. En Pátzcuaro se aprecian monumentos religiosos de estilo barroco, ecléctico y neoclásico, en tanto que edificios de adobe y teja le dan un singular aspecto en armonía con sus plazas y fuentes. Por su legado histórico y representativa arquitectura, es recomendable visitar a través de un recorrido a pie por su centro histórico, la plaza vasco de Quiroga, edificios, casas y tiendas a su alrededor, inmersas en la misma plaza que se encuentra la presidencia municipal, así como una escultura del obispo vasco de Quiroga. Bueno, como sabemos, Pátzcuaro es un lugar mágico en el que se reúne la gente tanto a disfrutar, pasear, como a catar algún platillo en puestos callejeros. Pátzcuaro tiene la ambición de convertirse en el primer pueblo mágico y se está viendo prohibir el uso de plástico. Tiene varios hitos de gran interés, como por ejemplo tenemos la plaza de Vasco de Quiroga, que esta plaza se trata de la plaza más grande del pueblo y también es una de las más bonitas de México. La plaza está franqueada por casanas coloniales, por árboles y en su centro está la estatua de Vasco de Quiroga. Esta cuenta con dos edificios representativos, que son el Palacio Municipal y el Palacio de Huitzimengari. El Palacio de Huitzimengari también es otro de los sitios construidos en Pátzcuaro. Su nombre proviene de quien fue el gobernador del pueblo y este también fue descendiente del último emperador, Purépecha. Es un lugar en el que se juntan artesanos para producir y vender su arte. Otro sitio que tenemos es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Esta fue construida en un antiguo templo, Purépecha. Y además, aquí se encuentra la tomba de Vasco de Quiroga. Este fue el primer obispo de la ciudad. Esta fue fundada en 1534. Vasco de Quiroga es una figura muy representativa en Pátzcuaro debido a que fue educador y protector de la población indígena. En esta basílica podemos encontrar la figura de la Virgen de la Salud, que se dice que es seminarios y aparte las personas tienen la costumbre de llevarles ofrendas. Otro lugar que tenemos es la Casa de los Once Patios y esta se edificó en 1742. se edificó como un convento para monjitas dominicanas de Santa Catalina de Siena. Antes tenía 11 patios y pues es por eso que se le dio su nombre. Después la abandonaron y más tarde la rescataron. Entonces, cuando la restauraron, únicamente dejaron cinco patios. Hoy en día es un centro artesanal de entrada gratuita. También tenemos la Iglesia del Sagrario que se encuentra ubicada cerca de la Casa de Once Patios. Esta iglesia data a principios del siglo XVII. De hecho, tardaron más de 200 días en el edificio. En esta iglesia originalmente, bueno, primero fue construido un hospital a mediados del siglo XVI y se construyó gracias a Vasco de Quiloga. Aquí estuvo la Virgen de la Salud antes de ser llevada la Basílica. Es la relación más tóxica que tengo. Y compañera, alguien tiene prendido su micro. Ok, ahora hablaremos un poco de la gastronomía antigua de Pátzcuaro. Michoacán siempre se ha identificado por su cocina, por sus sabores étnicos que son mezclados con otras culturas. Aquí hay platillos para todos los gustos, regionales, tradicionales, mexicanos e internacionales. Las mujeres han sido transmisoras de la práctica culinaria durante muchos siglos. Sus manos han sabido cosechar los alimentos necesarios para transformarlos en platillos que ahorren a la tierra donde viven y a sus familias. En torno al metate, el mercajete y otros utensilios ancestrales, las mujeres forzaron amistad y sin buscarlo, sus conocimientos y técnicas se convirtieron en una identidad, cargando el simbolismo del acto de comer en comunidad. A pesar de que su enseñanza ha ido de generación en generación, no fue hasta el nuevo siglo cuando se empezó a valorar la comida de los pueblos. En específico, cuando en 2010 la UNESCO reconoció la gastronomía mexicana como patrimonio cultural y material. Los mercados son ventanas de la vida cotidiana de un pueblo, a sus costumbres, a su cocina, a sus oficios y sus quehaceres. Por eso estamos hablando del pueblo mágico de Pátzcuaro. El mercado auténtico epicentro se ubica a un costado de la plaza Gertrudis Bocanegra y se extiende hacia el poniente de un colorido tianguis. En el viejo mercado es una sucesión de puestos familiares de verduras frescas, quesos michoacanos, granos, panes, carnes y al fondo los pescados que llegan frescos cada mañana del lago. Afuera, bajo lonas, encontraremos pequeños agricultores que traen los productos de temporada desde sus milpas. Aguacates, maíz de colores, enormes camotes, nopales, tunas, huitlacoche y flor de calabaza recién cortada. Sin embargo, el lugar más interesante probablemente sea el pequeño mercado del Santuario de Guadalupe con su pescado seco. Además de que nuestros antepasados extraían el maguey que era una bebida propia para los dioses y durante el virreinato se introdujeron los sistemas de destilado y nacieron el mezcal y el tequila. La siguiente, por favor. Ahora un poco de la gastronomía actual de Pátzcuaro. Los platillos típicos de la región que se pueden mencionar es el pescado blanco de Pátzcuaro, sopa de tarasca, corundas y buchepos, así como el chocolate de metate molido a mano, enchiladas, placeras y boquerones. Otros platillos que se encuentran dentro de la cocina regional son el pozole, el caldo michi, cole nogada, tortilla ranchera, caldo de charal estilo Pátzcuaro, chupiro, charales secos, chapatas, migichi, enchiladas morelianas, chupiro, carnitas, lomo de res de pepitoria, mole de guajolote, sopa de huitzimangan y sopa purepecha. Las bebidas típicas son la charanda, el rompope, el mezcal, el atole blanco, el licor de membrillo y la guacamaya. Dentro de sus postres típicos se pueden mencionar los chongos zamoranos, ate de membrillo, chapirotada, cajeta y pastel de plátano. Además de que las nieves continúan siendo artesanales y las neverías son negocios familiares. Entre los sabores más comunes están el de mango, guayaba, limón, zarzamora, guanábana y otros un poco más golosos como el de cajeta y chongos. También los sabores tradicionales como el chocolate, café y coco y sabores únicos como el de zapote o la de beso de ángel. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos patrimonios de Michoacán. El primero es el Centro Histórico de Morelia, construido en 271 hectáreas, cuenta con 15 plazas y 1113 monumentos. Todos estos elementos juntos son testimonios de una historia arquitectónica de México, razón por la cual en 1991 lo declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus edificios históricos fueron construidos con piedras de color rosa, característica de la región por la que se le conoce a Morelia como ciudad de la cantera rosa. Cabe destacar que el Centro Histórico de Morelia es el único en México que no tiene un zócalo. Después tenemos el Día de Muertos, que año con año diferentes regiones de México celebran el regreso temporal de sus familiares difuntos, en lo que se le conoce como el Día de Muertos. Michoacán es famoso por sus tradicionales celebraciones en este día, principalmente las regiones de Pátzcuaro, Sinsunzán y Janitzio, que con sus monumentales ofrendas y magníficos adornos de tumbas en 2003, esta celebración pagano-religiosa fue reconocida como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Siguiente, por favor. Después tenemos la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, con una extensión de 56.259 hectáreas de bosque de Ollamel, Pino y Encino, que abarcan los municipios de Contepec, Cengio y Angangueo, Ocampo y Zitacuaro, en Michoacán. Esta reserva recibe cada año miles de mariposas monarcas provenientes de América del Norte. Por dicha razón, en el 2008, la UNESCO nombró a esta reserva de, esta reserva bien de patrimonio mundial natural. Después tenemos a los voladores de Papantla. Este es el ritual de una danza que se asocia con la fertilidad en Michoacán, específicamente en el municipio de Tlalpujagua. Los voladores de San Pedro Tarimbaro surcan los vientos con ayuda de lazos atados a la punta de un madero. Gracias a los elementos, que componen esta central danza, en 2009, la UNESCO declaró como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la ceremonia ritual de los voladores. Siguiente, por favor. Bueno, este, algunos atractivos turísticos de Pascuaro, como ya han mencionado mis compañeras, tenemos la plaza de Vasco de Quiroga y la casa de los once patios, pero también tenemos la capilla del humilladero que es una, que con una cruz monolínica de cantera policromada de Don Vasco de Quiroga dispuesto que se esculpe en 1553 y también tenemos el museo regional de artes e industrias populares, que este es uno de los principales atractivos de Pascuaro, se ubica en el colegio de San Nicolás Obispo que fue fundado por Don Vasco de Quiroga en 1540, cuenta con 10 salas que hacen un recorrido por las distintas zonas del estado, la custre, la caña, la sierra, la tierra caliente y la zona del bajío, de esta forma pueden conocerse las artesanías de todo el estado que va desde textiles, cerámica en sus diversas variedades, bellos trabajos de cobre, figuras de cera, trabajos maqueados y máscaras, por mencionar algunos de estos, además en alguna de sus salas existe un basamento prehispánico dedicado al dios Curicaveri, siguiente, siguiente, por favor, bueno y para terminar esta exposición les voy a hablar sobre los personajes ilustres de Pascuaro, uno de ellos es Tariakuri, que este fue hijo de Paracumé II y también fundador de la monarquía Tarasca, uno también de los más importantes fue Vasco de Quiroga, perdón, en el cual fue fundador colonial de la ciudad y alma de la misma, este como había mencionado anteriormente a las mis compañeras, siempre defendió a los indígenas de los abusos de los españoles y gastaba todos sus recursos personales en mejorar su vida, se dice que casi todos los templos y conventos que contó Pascuaro se deben a Don Vasco, al igual que también Gertudis Bocanera de la Soda de la Vega, fue importante porque desempeñó un papel en la independencia. Otro, siguiente por favor. Otro también de los más importantes es Manuel García Pueblita, que este también luchó contra la invasión norteamericana en 1847 y también se pronunció contra la dictadura de Santana en 1854. Alfredo Salce también fue uno de los escritores y artistas revolucionarios de esta época entre 1908 y 2003, que se puede destacar como un maestro de excelencia y artista. Y por último tenemos Antonio Arriaga, Ochoa, que este fue juez magistrado del Tribunal Superior y jefe del Departamento Jurídico del Gobierno y Procurador. Siguiente, por favor. Finalmente, como dos personajes ilustres y más importantes de México que no son originarios de Páscuaro, pero son originarios de Michoacán, es José María Morelos y Pavón, que este fue el héroe de la independencia y Agustín Inturbide como consumador de independencia. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. 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 Gracias.